Hoy comemos en el este y en el sudeste de Asia. Empezamos nuestro viaje panasiático con las empanadillas al vapor más famosas del mundo. China las inventó, pero su versión japonesa las ha internacionalizado. Las gyozas. Las de verdura, además de sana, son riquísimas. El sabor más exótico es para las de pollo con curry. Y el de las de pato es simplemente delicioso. Nos quedamos en China para disfrutar de este pan relleno al vapor con carne de cerdo. Es el Xia Lombao. ¿Te imaginas un castizo bocadillo de calamares en versión oriental? Pues aquí lo tienes, con unas explosivas bolitas de lima que le aportan una nota ácida maravillosa. Es el Xia Lombao. Otra deliciosa versión de un buen bocadillo con pan bao es esta de cerdo con salsa barbacoa. Te chuparás los dedos. Abandonamos el vapor y nos damos el placer de disfrutar de unos Thai Fingers de pollo bien crujientes, rebozados con panko y acompañados de salsa onagi de la casa. A mitad del siglo XX, los tailandeses se dieron a la tarea de crear su propio plato nacional con el objetivo de que gustara en todo el mundo. Y vaya si lo consiguieron. Aquí tienes el archiconocido y riquísimo Street Pad Thai. Volvemos al este asiático. Entre que la cocina japonesa ya es conocida en todo el mundo y Rosalía nos canta el pollo teriyaki, ¿quién se puede resistir a estos fideos udon con salsa teriyaki? El toque coreano llega con Korean Noodles. Estos fideos al estilo del país con salsa guchunjang, la dulce y picante salsa fermentada de chiles, soja y arroz glutinoso que tanto gustan los coreanos. Regresamos a Japón para disfrutar de tres variedades del delicado mochi, temacha, frambuesa y coco almendrado. Y para finalizar, nos tomamos la licencia de abandonar Asia y nos vamos hasta el Reino Unido para deleitarnos con esta versión del Banofit, la tarta de plátano, dulce de leche, sal y cacahuete. Todo este banquete también puedes pedir que te lo traigan a casa, pero te perderás el hakutsiru, el vino de ciruelas o un buen sake. Así que vente al Passage Maragay 412 de Barcelona y siéntate aquí, en el Thai and Green. ¡Buen provecho!